Seguimos del Primo, de Seguir a Seguir a Seguir a la Cámara Iniciando a los discos, se volvió cantando, seguimos de los puestos de San Juan A la potencia de Guadalajara, conmigo, y a la patencia de San Juan ¡Vamos! 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 Ya de la banda no cae en su ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Altenero! ¡Volá! ¡Gracias! ¡Volá! ¡Gracias! ¡Solvete! ¡Gracias! 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 ¡Volvete! ¡Gracias! ¡Altenero! ¡Mira, mira! 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 ¡Mira, mira!